El Camión de la Libertad Los padres tenemos el derecho a ser los primeros educadores de nuestros hijos. La educación que ahora se imparte te parece que atenta contra el derecho. Ah, claro, claro, sí. ¿Qué dice esa educación pública? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso particular ahorita que estamos hablando de la educación sexual, es una educación basada en la genitalidad, donde básicamente lo que se hace es repartir preservativos a los chicos y a las chicas, y enseñarles cómo se lo ponen. Hace ocho o nueve años le decíamos al subsecretario de Prevención de Enfermedades es que no hay un país en el mundo que haya tenido los embarazos adolescentes a base de preservativos. Y también habla de la diversidad sexual. Sí, en cuanto a la ideología de género, más que por la diversidad sexual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La ideología de género establece que la persona no nace hombre ni nace mujer, sino que la biología no cuenta, aquí lo que cuenta es lo que cada quien siente. Bueno, no, la ideología de género, lo que ustedes llaman ideología de género, no dice eso. Dice que nacemos hembras y machos y luego elegimos... La identidad. ...cuál es la actividad sexual que tenemos. Que podemos haber nacido mujer y decidir que queremos hacer nuestra vida sexual con otra mujer. o con... y los hombres pueden hacerla con otro hombre o con una mujer y que también está dentro de los derechos civiles cambiar de género. Los changos bónobos son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, toda la especie. Sí, ahí a mí me preocuparía que nos comparáramos con especies animales, ¿verdad? Como que retrocedemos, ellos no tienen la inteligencia ni la voluntad. Pero entonces no hablas de naturaleza. Sí, la naturaleza es ser humano, cada ser, cada animal, cada ser vivo tiene su propia... Según tú, la naturaleza humana es ser hombre o mujer y no hay otras posibilidades. Sí, así nacemos. Y heterosexuales y vivir en familia. Exactamente. De papá, mamá y todo lo demás, ¿qué sería? Bueno, aquí hay que distinguir entre lo que es la familia y las estructuras familiares. Porque hay gente que me dice, entonces, oye, ¿una madre soltera no es familia? Digo, no, claro, que sí es una familia. O sea, es una familia incompleta. El tipo es el... Es una familia incompleta. Incompleta, porque le falta el padre, ¿verdad? Y una familia que sea, por ejemplo, un señor y dos esposas, ¿qué es? Una familia más que completa, o sea... Se pasó. ¿Se pasó? ¿Sí? Sí, no, sí. O sea, no se está contemplando, vamos... ¿No está bien un señor y dos señoras? No. Entonces, ¿la Biblia está equivocada? O sea, Abraham, el de la Biblia, que tenía dos esposas, o Jacobo, que tenía dos esposas, o el rey David, que tenía como 100 esposas, ¿estaban en pecado? Mira, yo no me quería meter en la parte religiosa, pero lo que tenía... Pero es que no entiendo la postura. Sí. Porque la familia papá, mamá, hijos es una cosa muy reciente, siglo XVII para acá. No, bueno, mira, yo creo que es mucho antes, porque precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad. Y es natural porque todas las familias surgen de la relación natural entre un hombre y una mujer. Todos venimos de ahí, nadie viene de otro lado. Pero, por ejemplo, ¿los musulmanes viven en pecado cuando tienen cuatro esposas? Pues yo no sé qué les diga su religión, porque no conozco el Islam, ¿verdad? Entonces, dice que así es. Bueno, entonces... Pero entonces, tú dices que culturalmente debemos ser así, pero no... La palabra natural es lo que... ¿Sabes? Yo me dedico a escribir. Sí. Entonces, cuando oigo natural y oigo los argumentos, me sale totalmente sobrando. Oigo lo que estás pidiendo que seamos culturalmente católicos. Y que el Papa sea el Presidente de México. No, muy buena. No, pues sigamos adelante con el asunto semántico. Dice el camión, dejen a los niños en paz. ¿Quién los está tocando a los niños? Los curas pederastas. Mira, pues yo no conozco, no sé si tú conoces a algún cura pederasta. Muchos. Sí, bueno... Muchos. Acá estuvo Francisco Atién nos dijo que más o menos el 30% de los curas son pederastas. Ah, mira, que no me venga a mí con esos cuentos. Y el 60% son homosexuales. Yo no reto el que me diga cuáles son ellos y yo mismo lo ayudo a meterlos al bote. Pero cuando dices, dejen a los niños en paz, ¿te refieres a los curas pederastas? De ninguna manera. O sea, yo no conozco a ningún cura pederasta por lo pronto, ¿verdad? Yo sí. Si a ti, bueno, vamos... Bueno, y más he visto en el periódico. Vamos a meterlos a la cárcel. O sea, sean cardenales, sean obispos, lo que sea. Pero, ¿quién dices, dejen a los niños en paz? ¿Quién los está tocando a los niños mexicanos? Bueno, aquí la educación que está dando, por ejemplo, el gobierno a través de una cartilla de derechos sexuales, ¿verdad? Con esta cartilla de derechos sexuales para adolescentes y jóvenes. De entrada, por ejemplo, no existen los derechos sexuales. No hay ningún tratado internacional sobre derechos humanos que hable de derechos sexuales. Ni los adultos tenemos derechos sexuales. Y luego, además, es un absurdo que mezcles información sexual entre adolescentes y jóvenes. Porque adolescentes son de 10 a 19 años y jóvenes son de 20 a 29. O sea, que la Secretaría de Salud le está dando la misma información a una niña de 10 y a una joven de 29. ¿A una niña de 10 le hablan de sexualidad? No, de la misma información que a una joven de 29. Esa es la diferencia. O sea, no estamos en contra de la educación sexual, sino que cada una debe ser administrada esa información de acuerdo a la madurez de la edad. ¿A qué edad deberían los niños? ¿A los 25? No, yo creo. Ya no son niños, ¿verdad? Ahí lo que tendrías que hacer es que empezar, puedes empezar de los 10 años, pero darle la información básica que sea comprensible a esa edad de madurez. ¿Y crees que no es así lo que está sucediendo? No, bueno, cuando me dicen que a la de 29 le di ese domingo, yo creo que alguien está fuera de sentido, ¿verdad? Es perverso, dice el camión, decirles a los niños que desde los 10 años pueden tener sexo con adultos y abortar. ¿Eso quién les dice? Te voy a decir lo que dice la cartilla de derechos sexuales, esta es una de los 14 derechos sexuales que manejan ellos. Le dicen, tienes derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarte eróticamente. O sea, a una niña de 10 años le dices eso, tienes tu derecho a relacionarte con quién o quiénes tú quieras. ¿Tú crees que la están incitando a que se meta con un adulto? Pues con quien quieras, no le ponen límites, con quien quieras. O sea, así se lee, ¿verdad? Ahora le dicen, tienes derecho, por dónde está acá, ¿verdad? ¿Derecho a la igualdad? ¿Te gusta eso? Sí, yo creo que definitivamente sí. ¿No crees que los padres son los que mandan en las familias? ¿Los papás? Sí, claro, pero hay que ver en el fin entonces que es igualdad lo que están tratando de decir ellos, ¿verdad? Bien, llame la tía que tú no estás de acuerdo con eso de que las mamás y los papás fueran iguales. ¿Por qué? No sé, porque me suena muy patriarcal lo que dices. Pero sigamos, sigamos. No, no, tú ves, este... ¿Qué les dicen? Mira, por ejemplo, dice, tienes derecho a decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad. O sea, decidir por tu cuerpo, este es el elema de las feministas pro-choice, ¿verdad? O sea, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, o sea, eso significa que ya tienen derecho a decidir si abortan o no abortan. Y yo creo que hay dos... ¿Dentro de los primeros dos meses? De los que sean, o sea, yo creo que ese es un tema de carácter moral que nos corresponde a los padres enseñarles a los hijos, no al Estado. O sea, el Estado debería enseñar la parte biológica, la parte anatómica de la sexualidad humana y la parte moral nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿tú dices que les digan a los niños, solo niñas con niños, o que no les digan de eso? Nada más les enseñen biología. No, 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 que le digan lo que es la naturaleza. Lo que normalmente, lo que la naturaleza manda es que para mantener la procreación de la especie, para mantener la vida de la especie, es la relación hombre-mujer, ¿verdad? Ah, eso es lo que dice la naturaleza. Yo no estoy... Es que eso no tiene nada que ver con la biología real. ¿Entonces? Pues en toda generación hay un 10% de gente homosexual, haya leyes o no haya leyes. Y ¿sabes una cosa? Hay 115 especies donde está detectada la homosexualidad, así que no veo el uso de la palabra natural. Sería más claro decir, la religión católica dice, porque meter la palabra natural es un engaño. No, no, de ninguna manera, porque si tú ves el cuerpo, si yo me desnudara, ¿ahí está que vas a ver? Un hombre, ¿no? No vas a ver... Sí, pero no voy a ver que te tienes que relacionar con una mujer físicamente. Eres hombre o mujer y ya que haces con tu sexualidad es otra cosa, ¿verdad? Ah, bueno, entonces estás de acuerdo en la homosexualidad. Bueno, cada quien puede vivir su vida como quiera. Sí, estás de acuerdo. Nosotros comentamos que cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiera. Incluso le decimos que nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. Exacto. El problema surge cuando nos quieren imponer como forma de vida a nosotros su estilo de vida. Dices, dices acá, les dicen a las niñas que pueden abortar, ¿no? O sea, que es... Es lo que le di ahorita, ¿verdad? Una pregunta. ¿No te parece justo que si estuviera prohibido el aborto, pues también la eyaculación precoce estuviera prohibida? En la Biblia, a Onán lo matan por haber eyaculado fuera. Pero digo, dando y dando. O sea, si las mujeres las van a encarcelar, como las están encarcelando en la mitad de la república por abortar. ¿Estás de acuerdo que a los hombres que eyaculan fuera de la vagina de una mujer deben ser asesinados? ¿Quién dijo eso? ¿Asecinar a las mujeres? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que las mujeres las van a asesinar por abortar? Es una iniciativa que yo tengo. ¿Sí? Sí, porque me parece muy injusto. Me suena absurdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Matar a una persona por eyacular? Te voy a decir mi base. Mi base es que es simiente de Dios. Podrían ser seres humanos. Y otra cosa muy importante, en la Biblia, a Onán, el onanismo, la eyaculación fuera del útero, se llama onanismo por Onán. En la Biblia, Dios lo asesina a través de los hijos de Jacobo. Entonces, yo creo que lo debíamos seguir en ese costumbre. Mira, la Biblia también dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahí yo creo que hay que dejarle las responsabilidades a Dios y que decida qué hace con esa persona, ¿verdad? Porque el único que sabe qué hay en el corazón de las personas es el... ¿Y por qué no haces lo mismo con respecto a la homosexualidad que cada quien decida? Ah, no, yo no estoy de acuerdo. Que nos enseñen en la escuela que la sexualidad es diversa y que cada quien decida. ¿Por qué nos tienen que venir a decir cómo educar a nuestros hijos? O sea, si ellos quieren vivir su vida como ellos quieran, perfecto, los respetamos. ¿Quién los financia? Este mismo autobús y otro más idéntico estuvo en España. Hubo un gran repudio de los partidos políticos y se dijo muy claramente en los noticiarios que era el Yunque de México quien estaba financiando. ¿Eres del Yunque? No, yo no pertenezco a ninguna institución de ese tipo. Mira, el autobús de España, los jueces ya le dieron la razón al autobús de España que no tenían por qué prohibirle, o sea, ya ganó el juicio. Claro, pero sí hubo todos los partidos, se deslizaron hasta los conservadores. Sí, 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 salvaron, hasta el PP se volteó por ahí. Acá nosotros, mira, lo que hicimos fue costear la renta al autobús, cuánto costaba ponerle el vinil, el diésel, las casetas, etc. Y lo repartimos entre las ciudades que querían que fuera el autobús. Recorrimos 22 ciudades en la República. Se nos acabó el tiempo. Me voy nada más a la última frase del autobús. Dice, en educación, biología, no ideología. En eso sí estamos absolutamente de acuerdo. Solo que nuestras informaciones sobre la biología son distintas. Las mías son Darwin, son los biólogos que están en el campo. La tuya, no sé de dónde la sacaste, pero te agradezco mucho. Creo que debemos tener más pláticas públicas, los que pensamos de una manera y de otra manera. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso nos hace falta porque si no tenemos diálogo entre los grupos LGTB y los Profamilia, lo único que va a pasar es que el encono va a crecer y esto va a acabar mal, ¿verdad? Entonces hace falta más comunicación. Te agradezco mucho. Y yo creo que podemos tener acuerdos. Gracias a ti. Y buenas noches a nuestro público. Gracias.